Si te saco una sonrisa, entonces hay derecho a todo Y a pesar de no ser nada, no dejo de imaginar Tuyo sol frente al mar, yo sé que te va a gustar Tímida y cojeta, solo deja de llevar Ver vas que es, solo deja de llevar Me bailabas con cojita para mi Me tenías loquito, casi en un delirio Yo la quiero tratar bien, no tutear, llamarla a usted Conocerla para mi será un placer Terminaremos un poca ropa y luego de unas cuantas copas Se le irá la timidez Si te saco una sonrisa, entonces hay derecho a todo Y a pesar de no ser nada, no dejo de imaginar Tuyo sol frente al mar, yo sé que te va a gustar Tímida y cojeta, solo deja de llevar Si te saco una sonrisa, entonces hay derecho a todo Y a pesar de no ser nada, no dejo de imaginar Tuyo sol frente al mar, yo sé que te va a gustar Tímida y cojeta, solo deja de llevar Ver vas que es, solo deja de llevar Quiero tus besos en todos y dos lados La ternura de tus labios en mi piel Yo la quiero tratar bien, no tutear, llamarla a usted Conocerla para mi será un placer Terminaremos un poca ropa y luego de unas cuantas copas Se le irá la timidez Si te saco una sonrisa, entonces hay derecho a todo Y a pesar de no ser nada, no dejo de imaginar Tuyo sol frente al mar, yo sé que te va a gustar Tímida y cojeta, solo deja de llevar Si te saco una sonrisa, entonces hay derecho a todo Y a pesar de no ser nada, no dejo de imaginar Tuyo sol frente al mar, yo sé que te va a gustar Tímida y cojeta, solo déjate llevar Si te saco una sonrisa, entonces hay derecho a todo